Con una experiencia de casi cuatro décadas como paramédico, Ángel no en pocas ocasiones debe alistarse con prontitud. También ha incorporado tales dinámicas a su vida otro colega que junto a él partirá hacia Pinar del Río, desde el sistema de urgencias regional sin fuegos. Tenemos la costumbre de tener siempre preparados dos maletines. Nosotros le llamamos maletines de aseguramiento, que tenemos el maletín de circulación y el maletín de paro. Es decir, que el mes del maletín debía a ella. Ya inmediatamente localizamos a los paramédicos. Nos preparamos a ayudar a la hermana publica de Pinar del Río hasta el tiempo que sea necesario. Entonces hubo que reajustar la actividad en este sistema de urgencia para mantener la compleja rutina del servicio, cuyo impacto abarca la red asistencial de sin fuegos. Directivos de salud en el municipio Cabecera y trabajadores de esta actividad verificaron que todo estuviese listo para la nueva misión de los paramédicos sin fuegueros. Esta noche se quedan en La Habana, La Habana sube toda la parte que es logística y mañana salen para Pinar del Río con la titulación completa del carro, es decir, el enfermero, los dos paramédicos y un médico, junto con el equipamiento que yo les puse aquí en sin fuegos. El desafío de un paramédico es lo principal de San Papi. Volvió a la provincia a contribuir con nuevas misiones en respaldo a Pinar del Río, esta vez desde la experticia de paramédicos sin fuegueros. Mayelin del Sol, Noti Sur.